Los problemas parecen no tener fin dentro del set del programa hoy, pues desde que la productora Magda Rodríguez llegó a la producción del matutino, las críticas y las polémicas no han dejado de tocar la puerta. Hace unos días, la conductora Verónica Bastos había salido del programa, ya que desde la emisión del 27 de abril no ha vuelto a aparecer en las transmisiones. Los rumores respecto a la salida de Bastos apuntan a que su despido fue obra de las dos conductoras principales del show, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, especialmente esta última, pues se especula que tenía problemas muy fuertes con Verónica. El pleito entre Montijo y Bastos es la razón por la que Magda no ha llamado a grabar a Verónica, pues teme generar desacuerdos con las estrellas del programa y causar aún más escándalos. Karol Tamico se cuestiona cuál es el alcance real que tiene la influencia de Legarreta y Montijo, pues, a pesar de los múltiples reportes de que ambas conductoras retaron en diferentes ocasiones a la productora, ésta parece estar dispuesta a hacer lo que sea para mantenerlas contentas. De acuerdo con la comunicadora, si Magda pretende tener orden en el set y dejar la polémica atrás, debería reprender a las conductoras y si siguen con esa actitud, despedirlas, ya que, como fue el caso de Verónica, incluso los espectadores se han dado cuenta de los desplantes que tienen con sus compañeros, algo que es imperdonable.